A Julito, tráigame una efeméride, tráigame una historia del pasado que en este momento los Centennials o los Generación Tech que están mirando o pues mirándonos en la webcam o oyendo el programa por radio y digan, papá, ¿eso qué cuenta Julio? ¿Es real? ¿Es real? Es que yo ahora viendo todos estos premios de Fórmula 1 en Abu Dhabi, en Río de Janeiro, México que acabó de pasar todas estas máquinas tan poderosas, ahora la Fórmula Eléctrica esta mañana estaba viendo el premio Porsche donde estaba Tatiana, la colombiana que a propósito, pobrecita, le cayó mal la comida, güey Ay, güey, mucho... La venganza de Montezuma, güey Ay, Dios mío, güey Así dijo ella, no pudo hacer vueltas de calentamiento porque se sentía muy mal del estómago Hoy salió la partida pero duró dos vueltas nada más Yo creo que tenía que ir al baño rápido Oye, güey, no me aguanto, güey Oye, llegó Montezuma de nuevo, güey Pero bueno, hablando de las carreras Usted se puede imaginar un gran premio Gran premio Con varias válidas al año No sé, eran como unas ocho o nueve válidas De solo Renault 4 Bueno, para la gente que dice ¿Qué es eso? ¿Sabrán qué es Renault 4? Es que empecemos por ahí El Renault 4 era el amigo fiel Era el carro con el que no entiendo además por qué carajos nos enseñaron a manejar Primero porque no tuvimos visión de los cambios automáticos Y segundo porque era el único carro que yo conozco que es la barra de cambios que hay en el timón Entonces no entiendo para qué nos enseñaron con ese carro si los demás carros del mundo no son así Pero el Renault 4 es para todo O sea, el carro familiar, el de los merengones, el de las carreras Total, total Costaba cuatro mil pesos ese carro Imagínese cuatro mil pesos Bueno, cuatro mil pesos que hoy en día, no sé Pero viera usted cómo engallaban estos carros Los dejaban de mil trescientos centímetros cúbicos Doble carburador Culata cepillada Triple tubo de escape Cámara de resonancia Chicleres de presión Pero eran divinos verlos a los Renault 4 Y yo sé que muchos de ustedes, imagínenselo Bajito así lo bajaban Trun, llanta ancha Y salían, partían unos veinte, veinticinco carros Es más, Jorge Cortés era el gran campeón de esos premios Que hoy en día tienen concesionarios de auto y todo lo demás Era un duro con el Renault 4 Pero eran unas válidas que se hacían todos los domingos En un autódromo que ya no existe Porque no era Tocancipá Era un autódromo que quedaba acá frente a los cementerios Autódromo de los hermanos Mejía Pero era divino, hermano Ven esos cucarrones ahí todos armados Y como tienen los cambios aquí arriba Cuánta gente que la está oyendo No sabe que es un Renault 4 Mucha gente No tiene ni idea Alegría no tiene ni idea Valentina tal vez, sí Es más, yo todavía era muy chiquito para el Renault 4 Y yo cuando crecí El carro que me tocó fue su sucesor Que es el famoso Renault 9 Al que todos los ladrones de Bogotá Le bajaban una panela que tenía abajo del timón No entiendo para qué Sí, señor O sea, usted podía tener oro Usted podía tener un millón de dólares dentro del carro Los ladrones entraban y se bajaban la panela No se bajaban nada más Esto, Renault 4, una maravilla Y a las ventanitas que se corrían así para un lado y para el otro Y entonces plan mío era irme a Bogotá En un Renault 4 arreglado con un amigo a darle pata a ese carro Porque andaban, andaban full Había también una versión plus porque era Renault 4 y Renault 4 Master Correcto El botero Racing Team, por ejemplo, famosísimo Diodato Espinosa también Otro man durísimo que corrían aquí en el autódromo de los Mejías Y era buenísimo porque era todo el día con banda de rock que hacía conciertos O sea, era dos mangas y la manga final se cascaban duro esos carritos La verdad, uno la pasaba muy bien en el autódromo Y tengo un recuerdo Porque esto, yo la verdad no me acuerdo Muchos dicen que pasó en la vida real Yo no recuerdo mucho Si esto de verdad es de la vida real o de la televisión Muchos me dicen que sí, que hay fotos Cuando estaban dando escobar el patrón del mal Se acuerda que el man hizo una carrera con Renault 4 Claro Y que la ganó porque los mandó a los demás a que se pincharan Pero entonces yo nunca supe Tengo vagos recuerdos en mi cabeza Porque hay fotos en blanco y negro de que eso sí sucedió Claro, claro Pero un Renault 4, ¿para qué? Y andaban eso Muy bueno el Renault 4 Gran premio durante todo el año se hacía Así que eso ya no va a pasar Después llegó el Simca El Simca 1300 O sea, también Ni se compra ni se vende Lada El amor verdadero Los Jeep Lada también Lada también Buenas épocas de buena velocidad Automovilismo puro Y qué río yo, papá Julito Usted hoy en día Para finalizar ahí con la música ¿Qué haría con el Renault 4? Es decir, así como se inventó el Beetle 2000 Que era el escarabajo, el Bosho Y lo volvieron versión 2000 ¿Usted haría un Renault 4 versión 2000? ¿O no? Uy, sí Yo sí Sobre todo por ese Sacaron Topolino 2019 ¿Por qué no el Renault 4? Sería fantástico Una versión medio aerodinámica Pequeñita Bajito Sería bien rico un Renault 4 Además en el asiento atrás de Renault 4 También pasaba de todo Podríamos decir En vez del amigo fiel ¡Acelérelo, Julio! ¡Acelérelo! Insomnia De los 40 De los 40 Porque Julito Correal Se disfraza de Dr. Love Dr. Love Ustedes Obviamente No conocieron esta película Pero Se llamaba American Gigolo Y era Richard Gere Preferida Y era Richard Gere Para contextualizarle Y hablarle a esa generación T Esa generación millennial Un Richard Gere Puede ser cualquiera De esas K-pop bands Porque son todos estilizados Sí, sí, sí Puede ser un Robert Pattinson También ¿Por qué no? Puede ser un Thor O el hermano de Thor Que dejó Miley Cyrus Pues porque seguramente Alguien dice ¿Quién era Richard Gere? Bueno Richard Gere era un galán American Gigolo Y Julio se disfraza De esto Porque Off The Record Hablábamos Vamos a darle un consejo A los oyentes En cuanto a amor Y este mensaje Me llega el 316-512-800 Se llama Camilo Montenegro El man bien Jamundí Dice Saludos Dice Hola Julito Hola Richard Gere Ve Aquí triste Por lo del Cali Julito Mucho se habla Sobre el chontaduro Y su poder En las relaciones sexuales Pero poco se habla De que para conquistar A una mujer Con el estómago No hay necesidad De cenar No hay necesidad De almorzar Sino De desayunar Esa Esa Cierto que el desayuno Alerta Barranquilla Cali Medellín Bogotá Villavicencio Señores No hay nada más romántico Que un buen desayuno Chancho Pero yo pensaría Que el desayuno No es muy temprano Pues no Es que Es que No Por eso Es que uno Mide la situación Y dice Yo creo que esta nena Me aguanta ¿Dónde está? Para el otro día Puede ser O uno le dice A la nena Oye Que tal Si desavionamos juntos Y ella dice Oye Que bien ¿Dónde? En tu casa O en la mía Entonces No Se abre una puerta O te dice Bien Mañana nos vemos ¿A qué hora? Ahí ya también Se crea otra Otra situación No lo había pensado Pero ya que Estoy metiéndome aquí En el contexto Del oyente Y lo que está contando Julio Una mujer No ve que la están Acosando Que se la están Intentando levantar Porque uno le está Diciendo desayuno Entonces la mujer Pensará Es algo sano Claro Chévere Está de moda el brunch Seguramente me va a invitar Un brunch a este man Es que Entonces es bueno Pero claro Un desayuno Es por eso te digo De repente dicen Oye que chévere En tu casa O en la mía Entonces ahí ya Vimos que vamos a quedarnos Hasta mañana temprano Y viene un desayuno O mañana temprano Nos vemos en donde También hay chance Eso Pero si te dan el chance De llevar el desayuno A la cama Hermano Ahí ganaste Hermano No pienses dos veces Hágale Así sea Así le queden Los huevitos Un poquito quemados Exacto Así se le vaya Una naranjita Medio pizza En el jugo de naranja Y pongan una florecita Y una vaina Y el mañanero Puede resultar Puede resultar Una joya Julito Como además Las mujeres están No digamos Acostumbradas Pero saben Que los hombres Son todos burdos Machistas Todos agresivos Le dejé la plata Al taxi No sé qué Cuando el hombre Chacho Qué tipo de amigas No Estoy diciendo Que las mujeres Cuentan ese tipo de historias No estoy diciendo Que sea yo Ni mis amigos Sí, sí, sí Cuando a una mujer Precisamente En la mañana Y el tipo dice Hola ¿Deseas un desayuno? Claro Es algo muy lindo O sea La niña se enamora Hermano Déjela dormir Y póngale la taza de café Debajo de la nariz Así Sí Que ella siente el aroma Que ella siente el aroma del café Y dice Uy, pero ¿Qué es esto? Nadie se espera Que uno De pilo vaya Y haga desayuno de afán Y llegue a la cama Hola Hola Sí Y se despierta Y ve una bandejita Con unos huevitos Una tostadita Una cosita de mermelada Un juguito de naranja Un cafecito Hermano Lo que viene es amor Papi Lo que viene es amor Viene un mañanero divertido Pero Pero solo una cosa Julito Usted me habla de tostadas Mermelada Fácil Jugo Café Fácil Huevitos Fácil Julito Pero Si estamos hablando de romanticismo No me voy a meter la changua ahí No Insomnia De los 40 Uy, sí Con eso sí no Con eso sí no Julito Eso sí no Vamos con Jesse y yo Y tanto Ya venimos con más Habla sobre su familia Julito Correal Es como si tuviera Los Simpsons en su familia Los Correal Simpsons Los Simpsons Y me escribe Julito Oye Vamos a hablar de tu familia De los Simpsons Y me escribe en el Whatsapp Usted no sabe Chancho Pero dice que Juan Por Dios Es mi empleador ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Además de eso le quiero contar Que los Correal Simpsons Ya tienen una oferta formal Para hacer un reality ¿Ah sí? Sí, marica ¿Como los Osborne? Sí, bueno Que le quieren meter 20 cámaras Al apartamento mío Y 20 a los de mis hijos ¿Verdad? Sí, marica Es que hago Chancho ¿Lo hago o no? Sí Somos bien simpáticos Los Correal Simpsons Ahí Alegría sale con sus cosas Valentina con sus vainas Juan Fernando Perdón Don Juan por Dios Porque es mi jefe Don Mierda Es que tú te imaginas Que una vez Juan por Dios En una de esas habladeras En la finca Tal Después Péguelo Don Julio Y todo el tema Decía Papá ¿Por qué no hacemos una compañía Donde todo el talento Este reunido? Y yo bien Oye chino Bueno Es que relajese Pues no Marica Hizo la compañía Se llama Disco Fiera Y todos estamos En esa compañía Ok O sea que a mí ¿Quién me paga el salario? Juan por Dios ¿De verdad? Pero usted puede creer eso Ayer o el otro día Estábamos hablando Unos porcentajes ¿Ah sí? Unos porcentajes O sea El man diciéndome A mí los porcentajes Y me estaba diciendo Que yo estaba pidiendo El 20% Y me bajó al 10% ¿Cómo? Así de una Me dijo No, no, no Mejor el 10% Y yo Pero Juan No, pero con esos adelantos O sea Me dijo que no Básicamente mi jefe Me dijo que no Entonces ahora Estamos desarrollando Otros temas digitales Vamos a ver si lo convenzo Porque no me ha No me ha aprobado Un presupuesto La verdad Pero ya que estamos Hablando de negocios Con la familia Correal Simpson Ese me parece divertido Y creo que si Pues MTV lo tuvo MTV tuvo los Osborn Claro, claro Aquí yo creo que podría pegar No sé Se le puede vender A Canal Capital A City TV Bueno, en fin O digital, digital O digital Exacto, YouTube Claro, digital, YouTube Sí, lo que sea Pero ojo a esto también Que creo En algún tiempo No sé si usted se acuerda Fueron populares Unos programas Por la noche En el Canal 1 No sé si en City también Que la idea era Ir a rumbear Ajá ¿Usted nunca vio esos programas? Uno creo que lo hacía Amador Paya con Ricardo González Otro lo tuvo César Ramírez ¿Puede ser? No, Reina 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 que creo que era El de No Me Lo Cambio Sí, César Hernán Orjuela tuvo uno Y el concepto del programa Era ese Supongamos Vamos para la 82 Sí Y metían ahí unas cámaras Y ya Y eran entrevistas Las viejas Mirando como decir Las viejas estaban buenas Tomando trago ahí en vivo En vivo No eran grabados No, no, no Eran grabados Bueno, eso me gusta También podría ser ¿No? Por ejemplo, no sé Unas cámaras ahí En bandida Por ejemplo ¿Usted cree que eso No sería chévere? Yo sí creo O sea, unas en bandida Otros en la sala Pero lo bueno Lo bueno de que él sea Mi empleador Es que el teléfono Él sale en todos lados Y me llegó un WhatsApp Un mensaje de voz Él nunca dejó mensaje de voz Sí Papá, ¿cuánto es que debemos En direct? Y dije Me la tienen llamando Todos los días Propongo Si van a hacer Lo de bandida Sobre todo En la parte del remate Propongo que esta sea La banda sonora De esa serie Travis Scott, the highest in the room Travis Scott, el preferido alegría vemos el mundial sub 17 eso es lo que me tiene viendo Argentina, Paraguay Paraguay 0, Argentina 2 imagínese que estábamos hablando de récord con Julito, porque Julito había algo que no conocía y me dijo, que chancho, usted me está mamando gallo yo le dije, no, es en serio los artistas hoy para el tema de marketing mejor dicho, son pulpos quieren canalizar, quieren obtener, quieren abarcar todo, y le dije, Julito, usted si sabía que J Balvin hace como un mes montó un cuento de anime y me dijo, que? eso si, me tiene usted impresionado realmente con esta esa noticia, porque obviamente los alcances de J Balvin dentro de la industria han sido inmenso ha grabado con gente súper reconocida, el concierto de Medellín ya está soldado del estadio o sea, realmente es un gran artista, pero nunca pensé que se hubiera metido en el mercado japonés, pero de esa manera no, una manera bestial si ustedes van al canal de J Balvin, él lo tiene ahí el video es un video que en el que él además sale ya caracterizado caracterizado, en una animación exacto, como si fuera un súper campeón como si fuera Oliver Atom sale con la agrupación japonesa que se llama Enflow, Enflow es un dúo compuesto por Takashi y el rapero Verbal, de hecho Verbal es pana de de Balvin ok y Verbal ya había dicho como eh, yo tengo los contactos para meterte en un video de anime ¿quieres hacerlo? y el manualmente claro, mercado japonés me interesa japonés ¿y es una película esto? ¿o que es el tema de una película? exacto es el intro, es el video de la película como tal la película de anime que se llama Human Lost es una película como posapocalíptica para los que hemos visto anime alguna vez así tipo Evangelion y demás pero el que desconozca totalmente esta cultura dice es mentira, chancho o sea, yo no me imagino a J Balvin caracterizado como un morraquito de anime sí, con los alentes de Cruz con los morracos acabo de ver el anime y es impresionante la figura de J Balvin ahí cantando en inglés además y la canción es buena déjame decirte un rapeo ahí en japonés mira chévere me gusta, me gusta y pues para el que no sabía y lo voy haciendo desayunar J Balvin metido en un cuento con la banda M Flow de Human Lost una película que además sale de un bestseller de un libro de los años 50 para el que no lo sepa del mercado japonés oigan bien señores vale la pena verlo es impresionante ver a J Balvin ahí caracterizado y el rapeo en japonés también suena sabroso oiga y yo le iba a decir Julito nosotros podríamos servir para hacer una vaina de estas o sea si hiciera mejor dicho si hiciéramos como un Dragon Ball Z un Super Campeones de Insomnia ¿cómo le llamaría eso? ¿cómo podría ser eso? entre Blanco Chancho Correal no me imagino Insomnia Murciélagos Dráculas a usted le gusta esta vaina del Drácula y el Murciélago y el Espíritu y la joda ¿no? sí yo podría ser el gordo yo sería Yajirobe Yajirobe Insomnia de los 40 de los 40 Julito ¿cuál querría ser? pues ¿cómo es que se llama ese que está por ahí rodando que todo el mundo me dice usted es igualito a uno que está con chaleco y con las mechas paradas igual ¿y el androide? el androide sí los androides sí usted se parecía a uno de los androides de la tropa roja el otro día en Bandida dos de la mañana y la nena oye ven para acá que quiero mostrar un tipo igualito a ti y me puso el dibujo yo ¿what? el androide sí por ahí puede ser ¿no? los de la tropa roja Julito gracias por acompañarme oiga brother hasta el martes no nos volvemos a ver sí porque es festivo oiga voy a estar esta noche pendiente y sobre todo mañana a las 9 y 50 9 y 50 a 10 de la mañana le prometo que le voy a dar ese último empuje para que llegue a la meta papá gracias Julito mis queridos amigos oiga les tengo que mandar saludos a todos los taxistas que cada vez que me ven me dicen hágale don Julio hágale don Julio pues el martes nos volvemos de nuevo mis queridos canarios chau 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 y chau no you better Camila Cabello Major Lazer seguimos hasta las 6 de la mañana y a la mañana